Hola, ¿qué tal? Soy Sokeram y estamos de vuelta en Red de San Andreas para continuar haciendo gordito a nuestro querido CJ. Es mi misión fantástica y no acabar el juego. He intentado comprar varias veces la mierda aquella del Wang, pero estoy viendo que va a ser algo de historia, porque no me deja comprarlo. O que tenga que ir en concreto en una hora determinada para ir a comprarlo el miércoles o el sábado, porque no sé. Así que, aunque pensándolo bien, se llama Wang. ¿Cómo se llama al chino este que nos da misiones? Se llamará Wang también y tendremos que hacer sus misiones para poder comprar sus propiedades, porque de igual sí que son suyos. Vamos a hacer la misión suya y a ver si nos avanzamos un poco en las propiedades de San Fierro. O al menos vamos avanzando para llegar a Las Vegas, que me da curiosidad. Aunque igual lo que tenemos que hacer son las otras misiones de lo rojo del taller para aumentar nuestras propiedades. Tendría más sentido realmente. Pero ya que estamos aquí... Ah, están con las apuestas. Vamos a hacer esta misión ya que estamos aquí. Yo quiero apostar, yo quiero apostar también. Ah, lleva la casa de apuestas. Tiene que ganar... ¿Eso se llama? Yes. Qué maldición. Ah, pues sí que es Cierro. Hostia. Es ciego. Y es quien manda. Es la gallinita de los huevos de oro de la mafia china. No, no. ¿Será un ciego fake? No creo. Bueno, si este tío lleva lo de las apuestas, en Las Vegas tiene que ser de los que manda realmente. Porque es la ciudad del juego, ¿no? Oye, mira qué espadas más guapas tiene la pared. Con esas puñalas de lo que da gustillo, aparte. Hostia, que es ciego, tío, que lo atropellan con nada, este. Por aquí, se está literalmente en tu manzana, desgraciado. Podrías salir por la parte de atrás de tu casa y llegar al almacén. A mí soy un desgraciado que lo dejo salir del coche del lado de la carretera. ¿Dónde dejas del bastón? Ah, por aquí habíamos entrado con el coche en el episodio anterior. ¿Qué pasa ahí dentro? ¿Pero qué? ¿Pero cómo se va a defender este tío si no me tiene a mí? ¿Qué va sin bastón? ¿Va con la mano por delante rezándolo a Jesúsito o a su dios chino? ¿Wan Yu, por ejemplo? ¿Qué hostia se ha pegado? No, no. Yo no me separo. Ah, es por ahí arriba. Esto está cerrado la vez que vinimos. Alguien ha entrado aquí. Este tío hay un incendio y se mete dentro. Va, que va con la microdútil, desgraciado. Los dinamitas deben ser los del lazo amarillo, ¿verdad? O el lazo azul. No. Venga, tú, como pega la Bessertigle. Nosotros prometimos que hoy vamos a repartir con ella. En la pierna. Ese va para Skyrim. Le tiene toda la rodilla. Ya nos ponemos por aquí. Tiene que recargarlo, ¿eh, bro? Bueno, sí. Lo siento, jefe. Le he quitado media vida, tío. No se separe mucho. Me cargo. La de ese artigo tiene el único problema de que tiene que errar bastante. Tengo que ver con la microdútil, de hecho. ¡Wow, wow, wow, wow! Ni microdúce ni polla, es de ese Rigo. ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Sniper, nique, sniper! ¡Que Jota pone el pecho! ¡Que vaso tiene sus pectorales! ¡Fuera, sniper! ¡Fuera, bobito! Otro más, otro más. Me los pongan delante. Me los cargo a todos. Pectorales, los pezones de CJ desvían balas. Por eso lo llevo siempre sin camiseta. ¡Aceler el CJ! ¡Aceler el CJ! ¡Y él me protege disparando! ¿Cómo? No tiene muy buena pinta esto. ¡Nos vamos! Tenemos que huir. A que nos vamos a Las Vegas después de escapar de esto. Era bueno reparar el coche en un momento. A ver si encontramos un taller. Porque no me lo sé muy bien dónde están de memoria. Pero había uno por aquí, si no me equivoco. Por aquí arriba está. ¿Tendremos que matarlo? Pues voy a por él. Creo que era por aquí, por el burger. No sé que no caigo. Ahí vienen, ahí vienen. ¡Hostia, que explota! ¡Cierto! A por él, a por él. Que no me huya. ¡Perfecto! ¡Ven por saco! ¡Fucking vietnamitas! El tío dispara con la OCI. Ciego, el cabrón. De la suda. Me encanta el personaje, la verdad. Ok. Volvemos a casa. No podemos volcar el coche con un ciego. Si uno que ve se mata, imaginaos el tío. Y no, vamos a ir por aquí. Hay un parque por ahí, por medio. ¡Graciado! Ah, vale, aquí ya estaba en rojo. Lo siento, señor. Además que se lió en su casa, literal, ¿no? ¿Y cómo sabe dónde está la puerta del local? Me gustaría saber a mí. Sin bastón y... ¡Qué mala vida ser ciego y encontrar tu casa de vuelta! Si lo piensas. Tengo otra misión con Wong. Vi esa casa al volver. O sea, cuando estábamos haciendo la misión, vi esta casa. Pero tiene un problema. ¿Y si nos llevamos más adelante mal con la mafia china? Y esta es nuestra casa. Literal, vivimos al lado. Daría... Daría fe. ¿Me compro una casita? No, yo creo que no. Yo lo decía por guardar partida. No puedo guardar. ¡Wow! Van todos con acas por la calle. Así que... Está mal rayito. Mira, mira. Estas cuestas, tú... Es peor que la de TikTok, ¿no? La cuesta esta de Barcelona, ¿eh, van? Si te queda aquí el coche calado, ya no subes. No me pide usted, ¿eh? Por eso los coches en San Francisco son todos automáticos. Hey, Buzi, my man. ¿Qué está pasando? Hey, CJ. Déjame introducirte a Shuk Fu. Ram Fa Li. Ram Fa Li. El gecko era un lagartito super cute. O sea, que cute el chino este no es. Muy poco feo. El tío solo gruñe, ¿eh? Los gruñidos son la forma que tuvieron en San Andreas de ponerle voz al chino. Me parto la... Hombre, es un poco... O sea, un chino... Mandando a un negro, la verdad es que cantar no va a cantar. ¿Qué hace uno de la banda de Los Santos aquí? ¿Cómo se llamaban Los Santos? No me acuerdo ni del nombre de la banda. Es un desastre para los nombres. Pues vamos a pillar este coche que está tan bien aparcadito aquí. Me encanta que en San Andreas no implementaron lo de los pestillos. No hace falta romper ventanas ni nada. Para robar coches. Después había uno... GTA Chinatown, no. Había uno... Un GTA na Nintendo DS que... En la pantalla de abajo tenías que cruzar los cables para hacer el punto del coche. Y estaba muy guapo, la verdad. ¿Puedo guardar partida en medio de una misión? No aparece ni el guardado. Bueno, nos da igual volcar o no volcar. El miedo no lo tenemos en el cuerpo, así que... Tía. Pero hay que tener fe de que no volcamos nunca. Debería de comerme unas pizzas o algo. Porque el tío este tiene poquita de vida. ¿A dónde nos van a mandar? La verdad, ni idea. Al aeropuerto de López. ¿Qué vamos a recibir al de la mafia? Aparte no es la mafia nuestra, es la contraria. ¿Pasa por aquí el coche? Pero hay que tener un poquito de fe. Un puesto de perritos calientes no habrá por aquí. Nos subimos la vida y... Y vamos más tranquilitos. ¡Eh! Me ha quedado el claxon pillado. A ver, ¿a quién tenemos que recibir? ¿Tendremos que entrar directamente en el aeropuerto? No. Es en la puertecita. De hecho, aquí podemos pillar un avión para los santos si queremos. Ah, no. Es en el parking. Hazte con el coche. ¿Eso es el parking del aeropuerto? ¿Qué hace la policía patrullando por allí? Venga tú, ese ya le va a meter de tiros. Qué guapo está este parking, ¿no? Igual tiene pisos arriba esto. Está aquí aparcado. Este. 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 Vamos aquí, el cochecito. Pensé que había una máquina de bebidas así. Igual con eso nos podíamos curar. Y nos vamos. Es una emboscada. Los cerdos de los... No me dio tiempo a leer el nombre. O se va. Por aquí me puedo marchar. Perfecto. ¿Y a dónde tenemos que ir? ¿De vuelta? Es tuyo. Ah, no. ¿Y te digo que no veo el punto? Ah, vale. Está en... ¡Eh! ¿Por qué pasó? ¡Es por saco, chinos! Creo que son chinos o vietnamitas. Una de dos. Salimos, salimos. Vamos en dirección contraria. No se lo esperarán. ¿Qué haces aquí, hombre? Está muerto. Pobre mía. Tenemos que llevar el coche con los menos daños posibles. Y si va con sangre, pues nos dan más puntos. Eso viene de... De casita, la marca. Seguimos en el aeropuerto. ¿Qué es eso? Ah, vale. Son enemigos. Van en moto. Así que es mucho peligro. Le damos una opción. O se caen ellos solos, efectivamente. Y creo que solo tenemos que seguir la carretera del... De la costa, ¿no? Para llegar a casa. Para llegar a... Entregar la misión. Yo creo que la carretera de la costa es la que está más abajo. ¿Nos valdrá esto? Esto, esto, esto. Yo creo que sí. La policía no multa. Te da todo igual. Si nos siguieran por hacer cafradas... Uy, sería la verdad bastante más complicado. Me veo que lo van a meter en el GTA 6. Rollo, te saltas un semáforo... Y la policía te para y te multa. Vamos. La llama. Los motoristas ni nos ven ya. ¿Ey, ese edificio? Te veo, señor. Perfecto. ¿Súper limpio? Esta entrega creo que así va más limpio. De... Oh, y salimos y pita. Vamos a la italiana. Oye, pero aquí hay un... ¿Qué es esto? Ah, vale. Es así el edificio por dentro. O sea, aquí me compraría un apartamento, la verdad. Así salimos y nos comemos una pizza de gordito. Hola, señoras. Nos vamos a... Voy a contar cuántas comidas nos podemos hacer... Sin potar. Primero me subo la vida a tope. Una. Vale. Va. ¿Cuántas pizzas nos podemos meter? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez pizzas nos podemos meter. Hemos vomitado todo. Vaya por Dios. Esa pizza estaba mala. Me tiene que invitar a otras diez. Y si... Bueno, creo que voy a tener que salir y entrar, ¿no? Claro, después de haber comido todo, volvemos a tener la misma vida que teníamos antes. Catalina. Catalina, ¿es tú de nuevo? Catalina. ¿Le colgó? Ah, no puedo volver a comer ahora. Vaya por Dios. No hay nada más... De pizza. Entonces nos comemos unas hamburguesas. Pues vamos a hacernos la misión de... De esto. Del taller. En busca de... De aumentar nuestras propiedades para generar más ingresos. Aunque la W está cerca, pero... Me interesa guardar partida, aparte. Es verdad que en esta zona, en esta ciudad, no tenemos bandas. No tenemos territorios. O sea, no tenemos que tomar nada. Entonces la próxima vez que podamos volver a los santos... Que va a tardar, me da a mí. Lo que voy a hacer va a ser... Tomarlo todo para poder ganar pasta. Pero... Después de haberme comido diez pizzas y vomitado todo... Oh, diez pizzas, no, nos comimos once. Porque la de la vida cuenta también. No puedo comer nada ahora. Estoy indispuesto. Me quedas fastidiado. Igual si dormimos como... Igual si guardamos, dormimos. Y al dormir podemos volver a comer. Lo que me jode es haberme quedado con poca vida. Bueno. Vamos a guardar partida y hacer la misión. El taller. Ese coche es el de la suerte, ¿eh? Perfecto. La pasta vuelve a salir de los santos. La pasta vuelve a salir de los santos. Me da igual, la verdad. No voy a ir a... A los santos ahora. Lo siento, jefe. Otra vez el tío del prostíbulo, el del striptease. Arriba, Dershi. Hay que llevar un coche de cuatro puertas. Creo que el que teníamos valía, pero no está. Así que... Ah, tenemos que llevar el coche. Está feo dejar sin coche a... Ah, bueno, no se baja. Pensé que se bajaba. Pensé que se quedaba el coche. No iba a saltar. Habría sido gracioso llevarnos. Sube. No sube niña. Es una estación de tren. Ojo. ¿Qué pasa en esta ciudad? Hostia que me mató. Solo hay niebla, ¿eh? Vale, vamos a por el coche. Ah, pero está aquí al lado. Gasolinera. ¿Y qué tenemos que hacer? Cogerlo, ¿y yo? No entiendo. 1,49 la gasolina. 1,34. La plus, 1,44. Me huele rara esta misión. ¡Ostras! ¿Cómo le puede estar molestando el cuello con el pedazo de cuello que tiene CJ? A ver, esto es bastante falso. A ver, cuéntame. Es parecido a Trevor este personaje, la verdad. Hostia, ¿el del traje va a venir otra vez? Me sorprende. Me sorprende que venga. Conduce hasta la ubicación de la furgocheta. A ver, he salido de la ubicación y ya me he cargado el coche, pero bueno. Ah, pues es aquí al lado. ¡Hostia, la poli, cabrones! Cuéntame. Si pagas por mí, todo perfecto, tío. Vigila, vigila. Que sí, hostia, que me vigiláis. Ey, ¿y esto? ¿Un bafoca aquí? Hostia, pues tenemos que volver aquí cuando pierdo las armas. ¡Vamos, chico! Elimina el primer bloqueo antes de que el furgón llegue allí. Y por eso el RPG. Vale. Nada, saco el bafoca de uno, ¿eh? Me tiro el bloqueo. O sea, pero aparte hay muchos coches. ¡Easy! Vale, ya que estamos. ¡Naisu! ¡Seguimos! ¡17 cohetes! ¡No hace falta ni recargar el RPG! Bueno, estos llevan armas también. Se las voy a pillar. Vale. ¡Nos vamos! Creo que me han dado munición para la UCI. Ahora venimos aquí con el RPG. Y hacemos... ¡Qué difícil es esto, eh! ¡Viva! ¡Viva! Aquí estás. No sé cómo se aumenta el zoom, la verdad. Ah, sí que sé. Sí que sé. La cámara es igual. Ellos no llegan. ¡Hostia! Ahí arriba, peña, ¿no? Lo que pasa es que no los veo bien. Lo que pasa es que no los veo bien. ¡Viva! ¿Viva? Vale, ahora sí. Voy un poco lento. Ah, no, no ha muerto. Uno de ellos. Perfecto. La furgoneta está llegando muy bastante lenta. Pero... Me ha retrasado mucho que hubiera gente en el edificio, tío. Mira, sacamos el bazo que ahora había de una. ¡Hostia! ¿Qué va a llegar la furgo, tío? ¿Qué le he metido el nitro ahora? No, me relentece yo mucho, creo. Es bueno. Hay gente otra vez arriba. Creo que da un poco igual que hay gente arriba, la verdad. Dispárales a ellos, por favor. ¿Vale? ¿Dónde está el que queda? No veo a nadie. Dale, dale. Hay un tío y no sé dónde está metido. Creo que está buggeado arriba. Nada, lo hacemos así entonces. No, no entiendo. Voy a tener que subir yo. Hasta aquí atrás, tío. No, tío. Ahora no me va a dar tiempo a llegar a mí. Qué rabia. A estos yo no los veía antes. Vamos, vamos. Corremos más nosotros que el... Menos mal que esto está... Está pillado. Vamos así un poco. Y nos cogemos un coche. Y creo que ya no hay más bloqueos, ¿no? Creo que no hay más bloqueos. Igual era mejor la moto. Vamos. Voy a ir detrás porque si voy delante... No me entero por dónde va el tío. Ah, bueno. Era aquí, ya. Ah, pues los de las banderitas azules son los de Wussy. Wussy o Wusso. Me entero de todo, ¿eh? Ok, we made it. But the cops gonna be all over the spot real soon. Get the van out of sight. I'm gonna get out of here. No, no, no me quitáis el RPG. Antes, mi cadáver. Por encima de mi cadáver, el Wussy. Vale. Ah, tenemos una misión diferente ahora. Pero antes de nada... Tengo que pintar el coche. Vemos que llegamos... Izquierda. Izquierda, ¿no? No muro, tonto. Pintamos, pintamos el coche. Y sí. Tres historias a tomar por saco 60.000 pavos, ¿eh? ¿Podré comprar ahora la propiedad? ¿Esto se rompe? ¡Hostia, esto se rompe! Guapísimo. Ya que no me lo vendéis, lo destruyo. Qué guapo, ¿no? ¿No me lo compráis? O sea, ¿no me lo vendéis? ¿En serio? Es viernes. Me cargo en tu padre. No, guardo partida y veo lo que es la C. Tengo curiosidad. La C es... ¿Cómo se llamaba? El colega del taller, joder. Vale. Espera, guardo una vez más. Tengo curiosidad. Ahora es sábado. No quiero que me siga la polis. Ahora es sábado, tontería. Es que se viene conmigo el brother. Igual ahora me dejan comprarlo. A ver. Están usando motos. Y van con protobrés. Venga, voy. Pero quiero esto. No quiero... Bueno, es igual. Ya la lié. Queda muy lejos, por cierto. Y si queda muy lejos, ni voy. Que no, por saco. Que lo haga César, si quiere. Ya, no voy. Hostia. Nah, caemos de pie, porque somos como un gato. Hacemos la misión. Nos da igual lo que nos habrá dicho César. Ya que no nos venden el rollo. Unos polis. ¿Qué habrá hecho CJ? Ah, son los cabrones estos. Me cago en todo. Nice to see y'all kicking back. I wonder how your brother sleeping. Curled up next to his shower daddy while you live comfortably on the outside. What y'all want this time? Well, what we want is to get on with our jobs in peace. Hacen unos polis de los santos en San Fierro. Me gustaría saber. ¿Qué? ¿Qué? What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalists out there are trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work. That he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. Por supuesto, señores agentes, lo que usted mande. We don't know who's talking, but we know the reporters meeting him today. Take care of them. Oh, this is a nice place, Carl. Gracias. Estamos trabajando en ello. Tengo un franco ya, la verdad. Pero bueno. Debe ser el mismo arma, de todos modos. ¿Y dentro? Es el mismo. El periodista está en... Síguelo al lugar de la reunión. Vale. Hay una moto ahí. Me voy a llevar. Hostia, va a entrar en relación. A ver, al tren no lo perdemos. Por lo menos. Va recto. Podría subirme incluso encima. No. Y me como el puente. Colgado este, ¿no? Cruzando por medio cuando cruza el tren. Le vano al tren. A ver, ¿a dónde vamos? Entonces. Espera, acá hago un caballito. Me caigo delante de la vía del tren. Y me atropella por poco. Oh, otro tren. ¿Puedo ir por la derecha? Entramos, entramos. Igual hay una parada... Uh, por aquí por medio de un túnel. Igual no. Me gustaría subirla al tren. Por verdad. No sé que no es tan fácil. Por ir cómodo y tal. Y ver las vistas. Oh, me caigo. Las piezas son muy falsas, ¿eh? No veo. ¿Qué pasa aquí dentro? Que no hay luz. Qué mal rollo el túnel aquí. Ahora es mi momento. Oye, ¿a dónde va? El tren no está yendo por la vía para nada, ¿eh? Es que arriba un tren... Llegando a los Santos. ¿Por qué estamos llegando a los Santos? Efectivamente. Bien. Fuente por agua. No me lo voy a jugar ahora. ¿Cuál es mi misión? ¿Matarlo o seguirlo? Yo creo que seguirlo, ¿no? Ya estoy dudando. Vale, debe parar por aquí seguramente. El tren está acercando a... No me puede ver. No me puede ver. No me cago en todo. Soy negro y estoy en una sombra. O sea, que no me puede ver. Soy como Batman. Supongo que se dará la vuelta de vez en cuando. Para comprobar si lo siguen. Así que... Vamos a hacer precavidos. Mira, mira, mira. Cómo se la huele. Hay que lavarse CJ que te está moliendo a kilómetros. 100% músculo. 100% músculo. 100% músculo. Está acercado un taxi. No me jodas. O sea, la moto me venía bien. Menos mal que soy 100% músculo. ¡Corre, Forrest! El taxi corre mucho. La poli está ahí. La voy a liar. ¿Qué tal, güey? No, habrá un taller por el camino, ¿verdad? Aparte, seguramente al tener el mismo coche... No se me vaya la estrella, ¿puede ser? Espero que no me detengan por jugar así. Es que se me está viendo el telegrafo. Es que bajo combate el tonto. Vale, por atropellar al tonto... ¡Oh! Está viendo. Ah, me se olvidaron de mí, la poli. Ahí sí. A ver, el taxi con los semáforos, que pesadilla y todo. ¿Es que es esto aquí, la derecha? Guapo, ¿no? ¿Cómo que estoy demasiado cerca, desgraciado? Si estoy a un kilómetro. ¡Pues, corre, corre, que se nos va! Estoy demasiado lejos. No sé leer. Esta es la calle de las compras del GTA V también. Aquí está la joyería que atracas en la historia. En la esquina, aparte. Esa ve que pone, no sé qué. O es más adelante. Igual es más adelante, sí. Y aquí está casi el muelle de Santa Mónica, con la noria y la aliada del puerto. ¡Ve delante, señor! ¡Que va el muelle! A que con el francotirador lo matamos cuando se suba la noria. De la distancia. ¿Puedes subir un edificio de estos? Asesínalos a los dos. Es más que me gustaría hacer un colátero. Podría haber sido mejor. Pero bueno, no se puede tener la perfección ¿Sabéis que estamos en un punto espectacular para comprar la casa de la playa? Me han dejado aquí por algo Me voy a pillar la mejor casa del juego Yo creo que es la mejor casa del juego, la verdad Igual no, pero bueno, a mí es la que más me gusta, sin duda La casa de la playita es nuestra Creo que para guardar tenemos que entrar Y si traemos un helicóptero nos lo podemos quedar, no me equivoco Vamos a verla, ya que nos hemos gastado una pasta Mírala, mírala, qué nivel Maribel, eh El saloncito Con nuestra no pantalla de no plasma La cocina de nivel Una foto del puerto de San Fierro, porque sí Una foto de la montaña del pueblo en el que estuvimos No parece una copa, pero es una vela del tamaño de Uniseberg Guardamos partidita ¿Dónde está la puerta? No sé Creo que es el vestidor, el ropero Cuidado de ropero con espejito Madre mía, lo fuerte que está Aquí es la sala de posi ¿Y el gimnasio? ¿El gimnasio? Pues tenemos el sal A la habitación para mi Falta una tele Para mi gusto Unas cuantas teles Aquí pondría una tele La cocina Aquí pondría una tele Bueno, estas creo que son Sí, es una cimera La cocina como tal está aquí Aquí puede caer una tele Y el... ¿Por qué dormimos en esta? Y esta... Debería No tenemos tampoco tele en nuestra habitación Pero qué fopticia Qué foptasa, ¿no? ¿Qué es eso? ¿La otra? Ah, mira, una... Como un... Jora a los bolos, ¿no? ¿Cómo se llama? Una bolera Santa María Beach Garaje más vacío Y la torre de Hércules falsa esta Vale Y ahora ya no hay moto, ¿no? ¿La quería llevar? ¿Qué eres, señor? Me llevo esto Vale, también Ah, mira, de la banda contraria Toma Pégale un bien fuerte Pues tenemos que pillar un avión Para volver a San Fierro Si no me equivoco Yo creo que... Yo creo que voy a pillar un avión Para volver a San Fierro Sí Porque me parece la... Más viable ahora, ¿eh? Que no me quiero meter la paliza en el coche Y así pruebo la experiencia de volar Me he gastado 30.000 pavos en el piso Que no estuviera, ¿eh? Aunque viendo las hamburguesas Me da pereza Tirar aquí Imaginaos, ¿eh? No me equivoco, es por aquí el aeropuerto Después del túnel, de hecho Y el túnel Ahora a la izquierda el aeropuerto Para llegar a donde queremos ir Por aquí Por aquí Ah, mira, ahí está la marca amarilla para entrar Para embarcar Destino San Fierro Ojo Nos llevan Está guapo Me gustaría cambiar la cámara, si puedo No No puedo hacer nada Pliega las ruedas Pliega las ruedas ¿Qué hace? Me parece que vamos a despegar Y vamos a empezar de una Porque estábamos Literal A dos minutos Para saltar del avión ¿Cómo saltar del avión? Creo que no tengo paraguayas No me apetece Pero O sea, puedes saltar de un avión comercial Cuando tú quieras Me parece Está chula la cinemática De decir Ah, plegó las ruedas Muy bien Qué nivel Yo quería ver un poco por dentro de la venta No, vamos directo Solo a una nube Nos vamos a chocar con el cielo de Dragon Ball O con una isla del cielo De One Piece Estamos llegando El avión se dispone a aterrizar Por favor Señores pasajeros Abróchense el cinturón Ahora en inglés Pero yo no voy a decirlo en inglés Ojo, mira la nube Tremendos porrasos se fumaron ahí Estamos a punto de llegar al aeropuerto de San Fierro Queremos agradecerles de parte de la tripulación Eh... ¿Queremos agradecerles? No se dice así, ¿no? Esperamos que hayan Tenido un vuelo Tranquilo Y apasible ¿De dónde estamos yendo? Eh... Ese será... ¡Salta! ¡Ay, que no tengo par... Sí tengo, sí tengo ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Ay, mi madre! Me mato ¡Ah! ¿Cómo cuatro estrellas? Estoy muerto La he liado ¡Era aquí, era aquí! ¡No, señor agente! ¡Hostia, que me atropella! ¡No, no! ¡Déjeme! Estoy libre de viajar por todo el estado ¡Ay, mi madre! Que tengo que bajar Que explota ¡Corre! ¡Eso es la base militar! Quiero entrar ahí ¡Cállese, señora! No puedo... ¿Estoy dentro de la base militar? O sea, que esto no es legal Para las personas ¡Hostia! Tengo una motosera, bebes ¡Venga, toma, tonto! ¡Niom! ¡Niom! ¡Venga, chao! ¡Manos arriba! ¡Ah! Tengo una cámara de fotos Que la utilizaré Si es necesario No me he mirado La policía aquí Me he metido Donde pensaba que era El aeropuerto abandonado ¡Oh! Es un M16 ahí dentro No es aquí, eh Cinco estrellas tenemos El chaleco ahí ¡Wow! Lo estoy liando muchísimo ¡Siento, señores! ¡Siento! ¡Baja, baja! Que te robo el helicóptero ¿Por qué estoy liando? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? A ver, espera Vamos a ver el mapa un momento Yo descubriendo el mapa aquí De chill ¡Aquí está el aeropuerto! Este es el que tenemos que comprar ¿Cómo lo marco? No puedo No puedo Ahí Pues no, no lo veo marcado Creo que es hacia allá ¡Pero me disparen! Esquivo 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 ¡Oy! Muchas gracias Por el coche No me lo rebecéis otra vez Por favor Llevo sus derechos No tenéis Llevo los míos El coche está en llamas Ruedo ¡No, mi vida! Me han matado Hijos de puta Cabrones Racistas Pero he encontrado Lo que yo quería Ahora puedo ir El coche Que antes no tenía ¿Esto qué es? Ah, pero no Hostia, es tan rojo La verdad A ver ¿Dónde mierda estoy? Ah, porque esto Es el territorio De Las Vegas Y he saltado Porque me ha salido A mí de los huevos Literal O sea Quiero ir aquí arriba Nada, son Cosas que no puedo Comprar todavía Las que están en rojo Creo Que me van a meter Cinco estrellas Por saltar ahí O sea Me he pagado Un billete en avión Para saltar y que me maten Soy Bobico Es la realidad Es que a este pueblo Se la suda Toda la peli Yo creo que le paso Por encima En el coche Y le da igual Nada, nada Menos mal Que para que edad Me funcionó Porque por un momento Pensé que me mataba Después me mataba La boli Pero bueno La hostia Habría sido más dolorosa Un camping Una caravana En el camping ¿Puedo comprar nada? Vale Viste me hallo Vale Este puente me lleva A El rollo de Las Vegas Que no voy a volver Porque me van a crujir a tiros Y Seguimos por la costa De esto Que parece un lago No sé si es el mar O una ría O algo así Llegamos De nuevo A San Fierro Cuidado señora Opa Ahí está el puente San Francisco San Fierro Eh ¿Dónde va? ¿Se va al agua? No Aparte de la playa Mierda Me voy al agua así Para llegar ahí Tenemos que subir Hacer el zig zag O bien Venir en vertical Por aquí Voy a coger un barco La verdad Voy a subir La colina Del túnel De Chile Cogemos el puente Y ya estamos Prácticamente En la ciudad Hola De hecho Por aquí Nunca he entrado A la ciudad Simple ha sido Por el túnel El túnel Es más adelante Ah no El túnel sigue estando Wow Vamos en la llama Joder La cuesta Cuesta mucho Siempre 27.000 pagos Si ahorramos otros 60 Igual sí que puedo comprar Me cago en todo Ha sido culpa de civil Señora gente Dígalo a él Déjame en paz Hostia Me ha puesto nervioso Que me siga la poli A ver si se mata Vamos Con el hueco de la valla Dios como Ese que hace Como niña Como se puede Hostia Había un accidente Oh y ahí Hay como las tablas Seguramente se pueda Construir el negocio Y ya por aquí Estamos en casita Puedo guardar Después de haber pedido El francotirador El RPG El subfusil La pistola La cámara La mototierra Son todos y gracias La mototisiera Hasta OP He matado a 80 polis Por la mototisiera Guardamos partida Y comenzamos la misión No sé cuánto tiempo llevamos La verdad 56 minutos ya ¿Pero esto qué es? Se me ha volado No podemos compensar La misión Porque se nos iría El vídeo A una cosa muy larga Entonces Voy a intentar Por vigésima tercera vez Comprar esa propiedad Y ya que estamos Cojo la mototisiera Que está aquí Es verdad Y si tenemos suerte El francotirador También está aquí No Creo que fue Solamente por la misión Que nos escondieron En el sniper Tengo curiosidad Si podemos subir A la grúa también La verdad Porque las escaleras Del puerto No las podemos coger ¿Qué es esto? Esto es una bola De demolición ¿Qué pasa si hacemos así ahora? ¡Hola! Ah, vale Más abajo Pues bien Ah, no No rompe los edificios Es feo, ¿no? Yo quería Reventar los edificios Pero los coches Sí se revientan Está divertida la grúa La verdad Ah, pero no llega A la carretera ¿Es para qué vale la grúa? Era para la misión De echar a los trabajadores ¿Verdad? Está feo La grúa Es un poco lo que sale El apoyo ¿O se sube el... Ah, sí Si la dejo abajo ¿Se queda abajo El temor ¿Qué? Le voy a dejar Que cae en nuestra... De nuestro taller Es un poco rara A través de los objetos Mira que se mueve La dejamos en movimientos Y sigue moviendo La dejamos aquí por seguros Necesitamos en un futuro Ah, una pena No haberlo aprovechado Cuando fue lo de la misión Podría haber estado Más gracioso ¿Puedes comprarte Esta propiedad? ¿No? Me voy a llorar Es martes Espera, dormimos un día Y sería miércoles Qué listo es este chico Y ya Prueba a comprarlo Una vez más Pero creo que no puedo Me voy a dar igual ¿Es miércoles ya? Dice, no, martes Miércoles Es que aparte Con 27.000 No sé si me llegaría ¿Sí? Dígame Otra vez Esta misión No me da la gana Yo creo que esto No me deja pillarlo Pues me voy a intentarlo Todos los miércoles Y sábados La misión De la llamada No esto Pues nada Espero que os haya gustado Este episodio Fantástico En el que me he caído Barra tirado Del avión Para Darle con la motosierra A los federales Nos vemos en el próximo Capítulo Con más Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!